Kylie Jenner en Problemas realiza publicación que indigna a sus seguidores y tiene que eliminarla. Sí, como lo escuchas, y es que Kylie Jenner se encuentra en el ojo del huracán en este momento después de haber compartido una publicación sobre Israel que no fue del agrado de sus seguidores. Y es que tan solo unas horas después de que los militantes de Hamas comenzaran los ataques contra Israel el pasado 7 de octubre y dispararan cohetes contra las ciudades israelíes, Kylie compartió una publicación que indignó por completo a algunos de sus seguidores. Ella escribió, Ahora y siempre estamos con el pueblo de Israel, acompañando la publicación con una bandera israelita. Sin embargo, tan solo minutos después de compartir dicha imagen, Kylie comenzó a recibir críticas por parte de sus seguidores, quienes incluso dejaron de seguirla. La publicación de Kylie indignó a la gente y esta tuvo que eliminarla. La reacción en línea no se hizo esperar y frases como, ¿qué demonios Kylie Jenner? Todos debemos de dejar de seguirla, se alcanzan a leer en las redes sociales. Alguien más comentó, en realidad es mucho peor que Kylie Jenner haya eliminado la publicación sobre Israel porque muestra falta de conocimiento y atención. Algunos más incluso señalaron que la publicación se había realizado a propósito con la intención de que se hablara de ella y generar polémica. Por último, algunos más recordaron que la familia Hadid es partidaria de Palestina, por lo que señalaron que la publicación de Kylie Jenner podría generar problemas entre las chicas. Frases como, Kylie Jenner apoya a Israel cuando su amiga Bella Hadid es palestina, esto es una locura. Hasta el momento, Kylie Jenner no ha vuelto a compartir ninguna publicación relacionada con el conflicto, pero tampoco se ha referido a la polémica, aunque eso sí, aseguran que ha perdido una gran cantidad de seguidores. ¿Y tú qué opinas al respecto?